Luego de un 2023 difícil para JG Digital TV, nada impide celebrar. Y será este martes 17 de octubre que te invitamos a la celebración de nuestro segundo aniversario. Rifas, regalos, grandes sorpresas, un día para la historia. Transmisión en vivo por YouTube, JG Digital TV y el debate radio show desde las 6 de la tarde.